Hola, buenos días, por acá sigo con Bilonga 3, hoy también me armé de coraje y empecé a intentar con esta parte, como en el otro vídeo de este cuadro mi comentario es que es algo muy narrativo lo que estoy haciendo, estoy continuamente corrigiendo y tratando de hacer un poco lo que yo hice, volviendo a la serie Gente, la serie de reuniones, tratando de hacer como una especie de juego de miradas, algo narrativo entre toda la gente que hay acá, y bueno, pasó a ser quizás más difícil esto que lo que hice acá, aunque no es que es más difícil, esto fue planificado y esto no tanto, porque además quizás fue muy, no sé la palabra, ambicioso la cantidad de gente que estoy haciendo, porque casi que si yo tengo que contar la cantidad de gente serían como dos o tres cuadros de la serie de reuniones sociales, puedo partir acá, acá puede ser un cuadro, acá puede ser otro, acá otro, entonces casi que es boceto, podrían ser bocetos de esos cuadros, de la serie de gente, o de reuniones sociales, así que recién se me ocurrió decir eso, pero yo creo que es un poco eso, y puede llegar a terminar la situación así, de que esto que estoy haciendo ahora, que es parte del cuadro, podría usarlo como bocetos de dos o tres cuadros de la serie de gente, yo hago por ejemplo, después cuando lo termine el cuadro, corto acá, esta parte, es un cuadro, esta parte, es otro cuadro, acá no sé, no estaría mal, sería un cuadro más dinámico con esa oblicua, también podría ser hasta una composición interesante, pero bueno, es un comentario, no sé si lo voy a hacer, pero bueno, lo podría ser, y encima tengo otra pista de baile acá, chiquita, y acá, así que sí, sí, tranquilamente podrían ser tres cuadros más, por eso es un cuadro, una composición muy compleja esta, ahora lo voy a hacer con toques de pincelada, como estoy haciendo hoy, como hice hoy en la mañana, entonces lo que estoy haciendo más que todo, es con toques de pincelada, marcar, digamos los movimientos de los barines, las conversaciones, y de los comensales, o a los que están ahí, en el bar, sería más, sería como una especie de restaurante bailable, como una fiesta, o puede ser también una fiesta, podría ser también una fiesta de tanco, una guionca, que tiene un servicio de cenas, o de tragos, pero con mesas, que no es exactamente lo que hice antes, que eran más bien bares, sino acá, tranquilamente podría ser una fiesta, una fiesta, podría ser tranquilamente, una fiesta en un club, un club de baile, un club de tango, nosotros teníamos más, como el típico, la típica disposición de bar, con la... sería con la barra, la barra de tragos, la barra con el mozo, con el barba, ahí lo que estoy perfilando son todo lo que es las siluetas, las figuras, bueno, y a poco van apareciendo entonces, todo lo que es cada personaje, pero muy esbozado con manchas, en el caso de esto, pero bueno, por eso me está costando toda esta parte, porque si, como dije al principio del video, prácticamente son, estoy dibujando tres cuadros acá, tres cuadros de la serie de reuniones sociales, o de la serie de fiestas, así que bueno, me va a servir, yo creo que lo voy a terminar haciendo, los tres cuadros, o voy a intentar hacer, aunque sea un par, de lo que resulte acá, así que voy a usar el insumo que estoy haciendo acá, también para otros cuadros, directamente, porque obviamente que siempre se usa, pero algo que sea directamente para hacer tres cuadros nuevos y de paso, entro ahora en la serie de gente, ya directamente, no desde el tango, sino directamente a cuadros de la serie de gente, pero eso más adelante, ahora con las telas que preparé, seguramente voy a seguir, las voy a, no voy a ya mismo pintarlas, voy a decidir a ver qué hacer, yo estaba pensando, primero, pensé en hacer la serie, hacer, digamos, ampliaciones de la serie de gente del barrio, seguramente que alguna voy a elegir, alguna voy a elegir también de las cabezas que hice el año pasado, cabezas de mujeres, había cabezas masculinas, otra más, ahí ya hay dos que voy a elegir seguro, voy a elegir quizás alguna que son como, eran como unas estructuras que tenía un fuego, que se prendían, eran medias como abstractas, abstractas pero con un toque de graffiti, alguna de esas voy a elegir, ahí ya tengo tres, que ya las estoy seleccionando, las seleccioné de todo lo que son archivos digitales, y ya las voy a poner grillas en la computadora, esas son tres, y después quizás ya me empiece a elegir los bocetos que estoy haciendo ahora, de la serie de mujeres en la silla, mujeres en el sillón, cabezas de mujeres, las nuevas, yo creo que tengo que ir por ese lado, que es lo más nuevo, y algunas entonces telas las voy a ya hacer con esos bocetos que son nuevos, me voy a tirar a hacer directamente ampliaciones de bocetos muy recientes, que está bueno también, porque apoyo de esa forma a lo que estoy haciendo ahora, de investigación, así que eso también, es muy posible que lo haga con algunas de las telas, yo más o menos preparé 12 telas, 13 telas, así que tengo bastante para hacer, y bueno, eso es lo que se viene en el 2024.